Para la batalla Y si eso es un agite, mirá ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Para mí vos estás loco A mí me atormenta que te creas mucho y seas muy poco No entiendes mi hermano, es por eso que yo siempre me enfoco Ey, yo soy el doctor y vos el impostor si no me equivoco Seguramente sé que yo soy el show Voy a rapearte muy bien porque vos acá ya no estás presente No trajiste el presente, no aguantaste el presente Y si soy mucho por todo lo que tengo de flow No trajiste la melodía Vos estás flow y un show y tenés pala de compañía No trajiste contigo, yo no pierdo la sinonía Pierdo el tiempo con vos, me voy a fumar maría Si perdés el tiempo conmigo vos no podés Porque yo sé que acá soy el que a vos que estás ciega Siendo del tiempo que haría el tiempo con vos Y te llevo al diente, solo son la simple miga No es la simple miga, no es la simple miga Es a la que le da de comer como a 30.000 hormigas Vos no podés conmigo, no te castiga Soy el doble, doble bestia, perra, puta, te castiga ¡Ja, ja, ja! No van a hacerlo porque vos no sos complicante Quieren hacerlo bien pero no te da el parlante Ni ven hacerlo que es algo razonante a la hormiga Porque nosotros nos alimentamos como gigantes Como gigantes parlantes, yo no tengo parlantes Pero tengo parla la que tiene un mutante Vos venís solo a enfrentarme de adelante Y desde ahora adelante yo te rompo los parlantes Yo no sé que no podés que sos del tigo Y si te voy por adelante estás costumbrado Que de atrás te fallen a vos tu amigo Yo no soy hijo como esos hermanos Prefiero tenerte en frente así yo te enganza ¡Bien! Una grocery! ¡Bien! ¡Es de batallón! Yo le tiro un beat, ¿querés? ¡Bien! Vamos a perder, Prut Gracias ¡Bien! Bop! 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 ¡Bop! ¡Bies el lado! ¡Bies el lado! ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? O sea la verdad, y dime cuando me voy a despegar. No, 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 no. No, 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 no. Por supuesto, siempre lo sucedes. Pero procedes algo justo. No, 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 no. Vos sos mujer y vacío lo que esto. No, 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 no. Camarada, vos querés hablar de mí, pero no podés, no. No me pasas por el puesto, se llama ranchada. Se llama ranchada, se llama ranchada. Este día en Arraquídez yo lo llamo garchada. Las patadas son el spru y tu look puta te lo hice a patada. Voy a matarlo, quiero mapear muy bien, tener intelecto, pero es algo más. Yo no me voy a bajar a tu lugar. Tienes talento, también tienes intelecto, pero a vos te faltas imaginación, yo me imagino que soy ser perfecto. Vos no puedes conmigo, este rancho lo proyecto, y en mi proyecto vos morís puta porque tienes mil defectos. Pero yo sé que no puedes en este street, voy a rapear muy bien, por eso hoy que pase este beat, no puedes en este free. Yo sé que podés pensar, pero no, no puedes decir nada. No, 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 terminada la W, pero bueno, ya está, ya está. Tres, dos, uno, pasador, un aplauso.